Hola a todos, soy Dom, PJC y esto es Uncharted 1, el primero de todos Y estamos aquí en este gran título de, bueno, jugándolo en Playstation 4 a 60 frames, ¿no? Con un poquito mejor de calidad gráfica, a 1080 lógicamente, en vez de a 720 que es como estaba Que aunque sea esa diferencia, yo realmente no llego a notar esos 1080 Sé que si se ponen, o sea, se nota, ¿vale? Pero no lo llego a notar y mucho menos llego a notar lo que viene siendo los 60 frames Los 60 frames no los noto de nada Tengo que ser sincero y esta es la tercera vez que estoy haciendo esto La primera he muerto con una piedra aquí, la segunda he muerto con la piedra que voy a llegar ahora Con esta piedra de aquí de abajo, ¿por qué? Pues porque yo le doy a saltar para arriba y no va O sea, no va a alguna hora, bien, perfecto No sé por qué, extraña cosas, ¿no? Que me pasan, pero bueno En fin, ya hemos llegado y hemos seguido, aparte de la fortaleza, al menos a una habitación Vamos a investigar aquí un poquito, aquí no entro feo, en serio No tiene pinta, ¿no? Pues no Muy bien, pues nada, sigamos para adelante Aquí no se me enciende nada Uh, como entra la luz, ¿eh? Está guay, está guay eso Vale, y por aquí, ¿esto no se podrá destruir o algo? No, no No lo sé, la verdad No lo sé Vale, aquí, no sé por qué, creo que va a haber algún trofeo Vale, pues no Creía que se rompían los jarrones estos Pero no, mira, por aquí podemos ir Y seguramente ese era el camino principal Y no hay ninguno más, además Así que nada, pues vamos para allá No, no hay más, no hay más Fijaos el mar, por aquí Uh, fijaos la perspectiva en la que lo estamos enfocando, ¿no? O sea, estábamos en una cámara superior Vale, tenemos que bajar por aquí Muy bien, y aquí tenemos que correr por la pared ¿Cuál? ¿Cuál Matrix, no? Por ejemplo O Pris of Persia, también quedaría mucho mejor Así que venga, cuidadito, cuidadito Porque no sé por dónde tiene... Ahí está, tienes que ir Muy bien Podemos bajar un poquete Un chaval Podemos bajar otro poquete Pero no me lo voy a jugar Voy a bajar queriendo O sea, no dejándome caer Y por aquí Puedo ir Recuerdo que alguna vez me lancé Y me dejé caer Porque creía que el suelo estaba demasiado bajo Para poder aguantar Pero no te mueres, ¿vale? Eso lo recuerdo más o menos bien Más o menos bien, ojo Perfecto Y, uy ¿Por aquí puedo? ¿No? ¿No puedo? No, no puedo Vale, vale Creía que sí que podía A ver, ahora mismo tengo dudas, ¿eh? Duda de por dónde es ¿Por aquí es? Vale, pues no lo parecía, tío ¿Vale? Ahora sí, por la derecha, ¿no? Vale, bien Vale, ojo, ¿eh? Una dosis Perfecto Tachán ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? Vale Uh, tenemos la micro Sí, señor Eso está bien, ¿no? Innovar en armas Innovar en armas Ya que con cada arma hay que matar y demás, ¿no? O sea No con todas ellas tenemos que dar disparo a la cabeza Pero Pero Sí con todas ellas Las tenemos que utilizar Y matar a un número Indeterminado Vale, pues ya me han visto Yo, yo, yo lo sabía Por eso No sé Me he puesto Vale, cuidado con el Con la velocidad de disparo de esta arma Porque Se acaban las Las balas en un soplo ¿Quién me está dando, cojones? ¿Quién me está dando, tío? ¿Quién me está dando por aquí, tronco? Vale, vale Tranquilo, tranquilo Se ha enfadado Vale Muy bien Y tenemos que tener cuidado ¿Lo ves por aquí? Ah, vale Sí, sí, sí Sí que se puede cambiar de ángulo Vale, perfecto Tú vas a matar un poco Pues nada No ha hecho ni falta El de allí no sé cómo Pero me daba Vale, aquí no me puedo cambiar Vale, lo veo Tampoco lo veo mal Dentro de lo que cabe Te doy a triángulo sin querer No, no, no Que se te va la olla, Pablo Tranquilo Tenemos una escalera para subir Pillo esto Ahí está Y vámonos ¿Cómo me la juego hoy? Madre mía Espérate Que hay alguien más Hay alguien más Tenemos la escopeta Que ya sabes que peta, ¿no? Vamos a ver Uh, por aquí Esto tiene pinta de poder escalar, ¿no? Vale, recuerdo que había un trofeo aquí Ahí hay un trofeo, me parece Un trofeo, no Un tesoro Un tesorillo Vale, por arriba hay alguien Perfecto Justo entre los ojos Eso me han dicho Y eso he hecho Muy bien No hay nadie por aquí Vamos a pillar la escopeta Que ya sabéis que peta Pilla ¿Cómo, cómo, cómo? Chaval Esas palabras Señor Estás despedido Eh, ¿has muerto o no has muerto? No, no has muerto Ahora sí Un chaval Voltereta, eh Bastante guapo, la verdad Cinco balas Sí señor Por ahí se puede subir Y... Y vamos a ir para acá Porque tiene pinta Eh, ¿por qué no me has saltado? Porque... Ah, y recuerda donde hay otro tesoro Me cago en todo, tío ¿Puedes saltar o qué? Ahora No saltaba, eh Os lo digo en serio Por aquí no hay ningún... Ahí está, sí señor Extraña reliquia Es un huevo No sé lo de extraña Y casa fortuna Entusiasta Vale Recuerdo que aquí hay un trofeo Epa Aquí tenemos la AK Muy bien En este no Creo que es en ese O más adelante incluso Aquí no hay nada Vale Por investigar que no Quede Más pistolitas Más armitas Más Munición de escopeta Y aquí ¿Aquí no era? Pues era en el otro En el de allí En ese que veis Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por aquí se puede ir Pero No, 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 no ¿Por qué se ha ido para? Bueno, da igual Pablo, relájate Relájate No pasa nada No pasa nada Y en esa puerta Creo que en una de esas Hay un trofeo Un tesoro también, eh Para lo bueno Es que ya no hay nadie aquí Eso está bien Están todos muertos Y ahora vamos a ver Por dónde accedo Porque por aquí Que yo vea No se puede acceder, ¿no? O sí Ah, no, sí Sí que se puede Vale Por aquí no me mato Muy bien Muy bien Va bastante mal, eh El muñeco por aquí Y aquí tenemos El nuevo tesoro Jaguar de plata Madre mía, eh Hay algunas cosas Que sí recuerdo Vale Por aquí Creo que podemos bajar Pero La curiosidad mía Me mató una vez Y puede que me vuelva a matar Y es Este Este sitio O sea Este pequeño camino A dónde lleva Y ahora no te caigas No, 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 no Pero es que se me echa Vale Es que no se puede ir Está tapado O sea Está taponado O está No sé cómo decirlo En plan Informático Yo qué sé Pero Eso está capado Por así decirlo Así que nada No se puede ir por ahí Una pena La verdad Tendrían que haber puesto Otra cosa Como una piedra Mucho más grande O parte del tronco O algo Algo que la verdad Está bastante mal O sea Que tú tengas que experimentar Que por ahí no se puede Porque te está echando Para la derecha Y bueno Creándote con ello La muerte Eso no mola nada Pero nada Pero nada Vale Por aquí Se puede ir A alguna parte Porque Porque sí que se puede Sí que se puede Se puede perfectamente Lo que No sé por qué Si tenemos que ir Para Para arriba No Primero voy a pillar El trofillo El tesoro Pablo Tesoro El tesoro de aquí Que además creo que estaba aquí No Al final no Estaba en la otra Vale Si es que estaba en la otra Qué cojones Emboscada Mira aquí está Vale Pendientes Incas Fijaos Están bien Y vamos a ver Vale Por aquí Me cago en todo Me cago en todo Calma Calma Please Vale No te he matado En serio No te he matado En serio En serio No lo sé Muy bien Pues no me lo puede decir ¿Por qué? Porque está muerto Vale Pues si lo he matado Me alegro Wow Y munición Genial Eso me mola más Vale Como veis Tienen que ser por esa parte Ese es el camino principal Por tanto No solo aquí ha ido Diferentes caminos Lol Pero Amigo mío Amigo mío Pero Es que hemos llegado Esta puerta Antes estaba Taponada también O sea Estaba entera Estaba cerrada Y ahora Toma chaval Tú me tiras una bomba Yo te la exploto En tu cara Vale Voy a probar Una cosa Que es esto Vale Bien Perfecto Perfecto A volar Compañero Bueno 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 Aquí tenemos Problemillas ¿No? Con el señor Este Perfecto Y Perfecto Muy bien Gracias por no moverte No sé A lo mejor En una mayor dificultad Se moverían más Podría ser Vale Por aquí se puede acceder Pero no sé Si es el camino principal O no Ah Coño Chiles Que susto Cojones Que susto Que me han metido Calvito Todos son calvos Todos son iguales Eso es algo que Bueno Repiten mucho Los juegos La verdad Tampoco hay que quejarse Tanto Bueno Si hay que quejarse Porque joder Un poquito de variedad De enemigos No estaría nada mal No solo por las armas Sino por la indumentaria Etcétera Vale Por aquí no tenemos nada Muy bien Y por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos algo Tendremos que tener por aquí Algún tesoro también Bien escondido Seguramente Por aquí no hay nada ¿No? No Bueno Pues nada Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Nada por aquí Me gusta investigar Y investigo No hago ningún corte En este juego Porque no lo veo necesario La verdad No lo veo necesario Por aquí no habrá nada Vale Pues nada Ya podemos largarnos Mira este que a gusto está Está guapo por ejemplo Que los cuerpos sean O que parezcan reales En plan de que se muevan O que se caigan un poco más Etcétera Por aquí no se puede acceder De momento Tenemos una escalera por aquí Y tenemos esta zona Que ya hemos estado Así que nada Tendremos que Subir Estas escaleras Y aquí No sé qué pasará No tengo ni idea De por dónde tenemos que ir Porque por ahí parece que no La verdad Parece que no Pero Así mismo También tiene que ser Tiene que ser el sitio O por aquí No sé si tiene que ser No Es aquí Es verdad Es aquí Esta es la torre Que tenemos que llegar Muy bien Como esa es la torre Vamos a ir primero por aquí Vamos a ver Qué es lo que hay Tenemos una escopeta Y Por aquí puedo trepar Muy bien Y por aquí no hay nada No No Qué lástima Qué lástima Era típico De que hubiese cosas Pero bueno Tenemos una escopeta Así Con cinco balas No sé si quedármela o no Voy a cambiar Por el bien Mío Mío Más que nada Porque Va a haber enemigos Después O sea Eso lo tengo claro Por aquí detrás del árbol Nada No Pues también era típico Vale Tenemos ahí otras escaleras Que podemos acceder A otra parte Voy a intentar acceder ya Más que nada Porque Vale Esta es la puerta ¿Puedo abrirla desde aquí? No Vale Perfecto Es bueno saberlo Por aquí habrá más cosillas Otra puerta cerrada Y ventanas también cerradas O sea No se puede acceder por ahí Y por aquí no hay nada Pues yo aquí Este es un lugar para meter O sea Tesoros Y esconderlos bastante bien Por aquí no se puede ir por arriba O algo Tampoco Vale Vale Ya veo por dónde va El juego O sea Va de que tenemos que subir Obligatoriamente Y punto ¿No? Vale Por aquí a lo mejor Hay algo más Pues no 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 tiene pinta No tiene pinta Vale Por aquí no puedo subir Sí Más o menos Muy bien Ahí está la mochila No hay señal de ella Sí Hombre Eso Bueno Claro Muy bueno Sí La verdad es que no sabemos Qué es lo que es ¿No? Por una parte bueno Porque está viva O por lo menos Aquí no está muerta Porque se la han llevado Triángulo Vale Bueno Bueno Pues ya sabemos Cómo podemos hacer Ojo con el micrófono ¿Qué demonios está haciendo? Grabando todo Es muy profesional ella Otay 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 Va a llevar a gente Seguro ¿Lo veis? Madre mía Qué locura ¿Desde cuándo sale a hablar? Ojo 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 con el arma Ojo con El revólver Que acabo de pillar Bastante interesante Ábrete Espérate Espérate No voy a gastar balas De este revólver ¿No? O sea No estamos locos Vale Por aquí no hay ningún Tesorillo ¿No? Tampoco tendría mucho sentido Ahí está Así que venga Vamos a ver A quién matamos Así a priori Uno menos Y así a posteriori Otro menos No Casi ¿Qué fallo más Tonto? Mato de un tiro Casi seguro O sea Eso lo tengo Vale Eso lo sé ¿Quién me dispara ahora? Un señor Con una escopeta Vale Ya lo vemos Ahí está Te dan la cabeza ¿No? Espero Espero que sí Creo que me Puedo bajar por aquí ¿No? Sin hacerme mucho daño Vale Perfecto Lo 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 ¿Qué está? ¿Dónde coño está? ¿Dónde está tío? Me estaba disparando desde aquí Por un momento Creía que estaba Detrás mía Luego He pensado Como no he visto a nadie He pensado que estaba arriba Y luego he pensado Que estaba ahí arriba Y que No sé Que el marcador de daño Pero ¿Dónde está tío? Qué raro ¿no? Creo que también hay trofeo O logros Mejor dicho Por Pillar esto Los cristales como ven No se rompen Y tenemos dos balas Solamente Dos balas Bueno Lo interesante Es que ya hemos abierto La puerta O hemos hecho Que abran la puerta Y ahora tenemos Dos LOL Cojones Vale, vale, vale Me voy, me voy No te enfades Bien Vale Pues obviamente Tenemos que ir por aquí Sí señor Agüita bonita Y fresquita Vale Tiene un momento Me cago en todo Tiene un momento De recarga Así que perfecto Y supongo Que tendremos Que tirar una granada Porque otra cosa Va a ser Cuanto menos Compleja La verdad No, no, no Me la he jugado demasiado Vale Podemos subir por aquí Y podemos Matarle también Me la juego Sí señor Me la he jugado Y he ganado Me la he jugado Y he ganado Sí señor Por aquí no habrá Ningún trofeo Y tal Aquí sí que podría Meter trofeo El tesoro Puesto que se verían Con más dificultad No subas No subas compañero A por ti voy Triángulo Le estoy dando Triángulo Cuadrado Es que lo ves Es que no va El triángulo de mierda No va o qué En serio No entiendo Aquí me dan granadas Supongo que para Uh Tesoro Cuchara de oro Madre mía Que cucharón Vale Y bueno Granadas Porque supuestamente Tendría que haber tirado Una granada Supongo Y tenemos aquí Interesante Interesante Vamos a pillarlo De momento Y por aquí ¿Qué? Por aquí nada Perfecto Hombre Supongo que será por aquí ¿No? Digo yo Vale Supongo que será Para atrás Digo yo también No puedo ir por aquí No O al menos Yo también Escalando esto A lo mejor Se me ha ido un poco El hoyo Sí Yo creo que sí Pero vamos a ver Se debe Sí Creo que se me ha ido Mucho a la olla Porque tiene que ser Para el otro lado ¿No? Ok A lo mejor Debemos ir por aquí O Sí creo que sí Creo que lo vamos a derrumbar Mira Con esto directamente Sí Eso era Eso era amigo mío Eso era amigo También tenía que haber gastado Una granada No esto Que yo también soy subnormal Pero eh Aquí tiene pinta de combate Interesante Tenemos muy pocas balas Pero aún así Me la voy a jugar Jeje El fontanero Pues sí La verdad que sí ¿De dónde han salido todos? Eso me pregunto yo Muchísimo Vale A este chaval Me lo puedo cargar Y me lo debería cargar Me lo voy a cargar Con esto Asomate Compañero Muerto Muy bien Madre mía ¿Cómo me lo ¿Cómo me lo llevo por delante? Luego tenemos ahí a uno Uno que va a pillar Ahí está Y luego tenemos a otro El cual no lo veo Vale Para ello Tenemos que pillar Me ha dejado bala Compañero Vale Aquí está su pistolita Muy bien Y ya está Cubierto Vale A esto me lo puedo cargar Con Pilla Mierda Vale Pilla Y este señor Vale Pilla Perfecto Luego el de allí arriba Me lo puedo cargar Toma Granada va a tirar A tu madre Chaval Recuerdo que esta parte Me costaba Eh Me costaba bastante Aquí podríamos tirar Una granada Tengo tirado La granada Granada A ver si se mueve O algo Y este chaval Que estilaco ¿No? De disparar Que estilaco No hay más nadie aquí Vale Perfecto Pues nada Sigamos pues ¿No? ¿Y ahora quién? Una escopeta Genial Escopeta contra escopeta A ver quién peta más Toma chaval Que te peto la jeta Pillamos Y por aquí Madre mía Los ponen como negros En plan cocinero Me recuerdan A cocineros La verdad Y tenemos bastante munición De lo que viene siendo La escopeta Chaval Pues me la voy a quedar Un ratejo Epa Y aquí tenemos La micro Pues venga Vamos a pillarla Para pillar el trofeo De matar a no sé cuántos Con esa arma Sí señor Yo por aquí Pondría un trofeo Un tesoro Pablo Tesoro 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 Pero Pondría uno Pero claro La pregunta es ¿Dónde? De todas formas Creo que tampoco Están tan 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 Rebuscados ¿No? Bien En fin Además supongo Que se notarían Vale Por aquí no puedo Tengo que ir por aquí arriba Supongo ¿No? Por aquí entonces Supongo que sí Pero no puedo llegar ¿Cómo accedo pues? Como no sea por aquí arriba Tú me dirás Podría ser por aquí arriba No Vale Y por aquí No voy a llegar ¿No? ¡Wow! Sí que llego Pero antes Vale Que me había aparecido Otra arma Genial No sé si estoy haciendo trampas Creo que no ¿No? Es que Este es el camino Ahí veo una Una ventanita Pero no hay nada Fuera de lo Común Perfecto Y perfecto Muy bien Aquí tenemos Otra K Y aquí tenemos Para interactuar Muy bien Pues vamos a ello Sí señor Os está Os está gustando El juego La verdad es que a mí A mí me gusta A mí me gusta Tampoco que me sea Algo Que me encante Le pondría yo Un 7 De diversión Sí un 7 Estaría bien Creo que es bastante Aceptable Algunas veces Baja No no creo que baje Un 7 es la La nota más baja Que le pongo Entre el 7 Y el 8 No llegando al 8 Concretamente Pero sí entre el 7 Y el 8 Vale Por aquí tenemos Para subir Sí señor Así que Se ha subido un tanto Extraño La verdad En eso hay que Hay que confirmarlo Vale Por aquí puedo ir Y por aquí puedo ir Lógicamente Estas partes Estas No sé cómo llamarlo Resalto Esto se va a llenar Más de agua Supongo Para poder acceder A otra parte ¿No? Porque vaciarse No sé por qué Lo dudo Agua llévame Genial Vale Fijaos Que rápido se llena Madre mía Vale Pues tenemos que ir Al otro extremo Supongo que A seguir subiendo El nivel Para poder Seguir pasando Madre mía ¿No? No vea esto Cómo está De separado ¿No? Y ahí está Muy bien Pues vamos allá Chaval Vamos allá Y saltemos Pues no hace falta Ya ni mirar Y ahora ya Pues sí podemos Acceder a esta parte Que antes no podíamos Madre mía Justo el nivel Justo el nivel Sí señor Vale Por aquí no habrá Capítulo 6 De bloquear El pasado Pues nada Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado A lo mejor hay cinemática Cuando pase esto La verdad es que no lo sé Estoy preparado Estoy preparado Vale Y se me va la olla Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Lo hayáis disfrutado Y a mí me está gustando Obviamente tengo muchísima Gana de jugar La saga completa Y de terminarla Y sobre todo Del 2 por ejemplo No me acuerdo de nada Y del 3 Me acuerdo también Muy pero que muy poco Son ambos juegos Lo jugué bastante rápido Y no los disfruté Todo lo que debía Sobre todo el 3 Lo jugué bastante Bastante rápido Puesto que era pirata Ahí lo dejo Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Espero que hayáis votado El vídeo Si es así Pues muchísimas gracias Como siempre Y nada Me despido ya Así que Hasta más ver Adiós Hola a todos Soy Don